Las vacunas vencidas en el 2014 que reveló en un informe la Contraloría General de la República fueron dosis de sarampión y rubiola, BCG, pentavalente, antipolio inyectable, suero antirrábico y antihepatitis B. La coordinadora del programa ampliado de inmunización, Vilma Mercado, aseguró no conocer dicho informe emitido por la Contraloría General de la República. Cada uno de los biológicos que el ministerio halló en aquel momento y que debía eliminarse, cada uno tiene una justificación y de hecho el Ministerio de Salud, quien debería ser el primero en emitir una sanción por dejar vencer vacunas, tiene claramente establecido cuál es la causa por lo cual están quedando biológicos porque no es una situación aislada. Asimismo informó que el Ministerio del Ramo en varias oportunidades los ha dotado de vacunas próximas a vencerse, como es el caso de las pentavalente. El 14 de mayo del 2014 les envió 10.000 dosis que se vencían el 8 de agosto de ese mismo año. En esa oportunidad, según Mercado, solo aplicaron 6.292. De ninguna manera hay riesgo que lleguen a la población primero. Las vacunas que estaban vencidas en ese momento se encontraban en neveras muy diferentes a las que se usó las neveras diferentes a donde se almacenan vacunas. De hecho, estaban unas neveras verticales que es las que se tienen precisamente para estos casos, neveras que no son para manejo de vacunas que están óptimas para aplicar. Nuestra vacuna óptima para aplicar se encuentra en este momento en unos refrigeradores horizontales. Aclaró que en ningún momento este hecho, revelado por la Contraloría General de la República, se presentó por descuido o por falta de conocimiento de las fechas de vencimiento de las vacunas. Telenoticias, para estar bien informado.